Ella me llamó y le llegué, la amiga me tiró, pero ya yo le piché Yo me voy a poner pa' ti, espero que se me dé Hoy voy a buscarte, baja que ya llegué, tú eres bandida, yo lo sé Tú lo que quieres es chingarme y yo qué voy a dejarme Ese culote se ve, bien hijueputa, es un arti, yo no me pensarte, me voy en un viaje Yo soy fanático de su cara, fanático de su culito Ella se volvió mi diablita, ya me volví su diablito Quiero un delincuente que le haga todos los delitos Ella es fanática de mí porque le doy, nunca me quita Ella le encanta que la rompa y la rompa Ella se convierte en demonio cuando encima de este bicho se me monta Quiere que de fondo ponga en su nota lo que a noche es un pendejo Yo no fallo, yo soy Jordan con la jumpy Yo sé que tú bien no pares de buscarte y se la va a buscar Si es que vuelve a llamarte porque yo a ti te quiero costearte Y baby me pongo loco de pensar que siempre he querido una diabla Y tú eres una, yo te hablo claro, no te voy a bajar la luna Yo tenía más baby que más luma Pero yo te lo juro, como ese culo no lo mueve ninguna Yo sé que tú lo que quieres es chingarme y yo que voy a dejarme ese culote se ve Bien, hijo de puta, es un arte y yo no me pensarte me voy en un viaje Tú eres bandido y yo también, quiere chingar y yo también Y yo sé bebé que tú eres una estrella y yo también Si quieres to' hasta las bajo y te meto 50 cuentos Pídeme todo lo que quieras cuando te lo tenga adentro y yo sé Que tú bien no pares de buscarte y se la va a buscar Si es que vuelve a llamarte Porque yo a ti te quiero costearte Y baby me pongo loco de pensar Que eres bandido y yo lo creo Y yo no me he pensado Y yo no me he pensado